Tienes que ir al cole Te espero a la salida Tienes que ir al cole Te espero a la salida El sol se va ocultando Va llegando la noche Con tu uniforme Muy justo los dos Me entregaste tu amor Es la inmensidad Me entregaste tu amor Es la inmensidad El que estudia tu fa El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador El que estudia tu fa El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador Para todos los triunfadores Con amor La cual es la paz Tienes que ir al cole Te espero a la salida Tienes que ir al cole Te espero a la salida El sol se va ocultando Va llegando la noche Con tu uniforme Muy justo los dos Me entregaste tu amor En la inmensidad Me entregaste tu amor En la inmensidad El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador El que estudia tu fa El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador Para todos los triunfadores Para todos los triunfadores Para todos los triunfadores Quiero superarles Tienes que ir al cole Te espero a la salida Tienes que ir al cole Te espero a la salida El sol se va ocultando Va llegando la noche Con tu uniforme Muy juntos этот Me entregaste tu amor En la inmensidad Me entregaste tu amor En la inmensidad El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador El que estudia tu fa El que estudia tu fa Quiero un triunfador ¡Uuuh! ¡Quiero! ¡Quiero que tú! ¡Triúne! ¡Uuuh! ¡Está bien! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!